A ver pues Marcos, esto es trobando y parando Probe, trobe pues Horacio Soy un hombre, mujer y ego detrás de todas Yo corro, pero no alcanza ni una Con mujeres tan bonitas porque habrá tanto caco Corrase pa' tan negrita pa' que pasemos bien bueno Y bien rico A ver si estando juntico yo puedo morderte un cc Se enojó mi noviecita porque yo la retacaba Por esa boba Pero se ponía contenta cuando yo se lo empacaba Caca, caca, caca si que no la conquisto pero ya me Quiere mucho ¿Quién sabe? Porque ella me conoció cuando yo estaba acá Chup, chup Chupando piña y bailando me pongo que no respeto ¿Chupando qué? Y a la que me de papaya ahí mismo yo se lo me Me, me, me preguntaba mi suegro que cuando me iba a casar Nunca Será cuando me dejas sacarlo y plata pa' mercar Será cuando me dejas sacarlo y plata pa' mercar Esta paradita es a muy buena oración Claro Marcos, si esto es probando y parando Un amigo que yo tengo tiene estatura de enano Chiquito pero cargado Y además tiene un problema que le gusta mucho el pa' Antioqueños como yo a las viejas les conviene Y me buscan mucho Porque tengo pelo en pecho y remolino en el pepe 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 Nelope la mujer de una belleza absoluta Bonita pero Ella no tiene la culpa de haberse vuelto tan pu' Un lido tiene su cuerpo y hermosa tiene su cara ¡Qué belleza! Mirándola caminar a cualquiera se le pa' Pa' Para que lo sepan todas yo soy buen mozo y sencillo Buen mozo, sí Me enloquecen las mujeres y no me gusta el pundi Diciembre es un mes alegre para bailar y beber Y pa' cachonear, mijo Veinticuatro y treinta y uno la rumba es pa' amanecer Veinticuatro y treinta y uno la rumba es pa' amanecer Bueno, nos vemos en los dueños ¿Y o qué? ¡Ja, ja, y listo! ¡Hablamos! 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 ¡Hablamos!